son las 10 23 y dice que hay una hora diez minutos cinco puertas por otai para cruzar hacia estados unidos pues veamos cuánto hacemos si se hace la hora diez minutos o qué tan larga está la fila son las 10 58 y nos encontramos o me encuentro aquí cerca de la farmacia íntegra donde dice windows brass board y pues va avanzando veamos qué nos depara el día de hoy pues en nuestra rutina diaria de trabajo y vida normal y pues hace un chingo de calor eso sí te lo puedo decir ahí viene el placo ahora sí y y del choque aquí se avanzó hasta esta parte punto y seis y ya cruce la línea como pueden observar estamos en esta parte allá está en la escritura secundaria y y y El estacionamiento, bueno al lado del estacionamiento. Ahora si vamos a pasar por donde están asentados los homeless del parque. Y ahorita no. Por aquí me ven. Por aquí es donde se encuentran. Por aquí es donde se encuentran. Ahora se movieron para aca para la misma plaza donde estoy, donde trabajo perdón. Ahí se han movido todos los homeless. Bueno algunos mejor. Son las 11 en punto y me encuentro en el área del aeropuerto. Cerca de este aeropuerto. Cerca de este aeropuerto. Por los dos lados. Tanto por Estados Unidos como por México se llama Otay. Más que creo que acá se llama Otay Mesa. Son las 11.05 de la mañana. Y la linea se encuentra en esta área. Es casi bajando al puente. Aquí les muestro. Y parece que va avanzando un poco rápido. El día de hoy a ver que nos depara. Es un día nublado. Es un día nublado. Es el día sábado. Y... Pues hay poca fila. Y eso es algo positivo. Son las 11.29 y ya crucé. Creo que es el día que he durado menos tiempo para cruzar a Estados Unidos. En... Quizá un año. Pero si tiene bastante tiempo que no haya durado tampoco en cruzar para San Diego. Bueno, seguimos adelante. El día de hoy son las 10.56 y me encuentro en esta parte. Ya pasé la farmacia. Está corta. Está relativamente corta la fila. Realmente. Eso es algo positivo. Ya que así no me voy a aventar. No sé. Cuatro horas. O tres horas. A lo mejor me aviento... Pues quizá dos horas. Y es algo positivo. Eh... Últimamente no he grabado. Puesto que... No he tenido ánimo realmente. Y aparte no ha estado sucediendo nada relevante. Eso por una parte. Y por la otra es que... En... La placita. En donde... Trabajo. Se ha llenado... Se ha llenado de homeless. Y... Pues no me gusta estar grabando. Y que estén ellos presentes. Ya que... Pueden pensar que... Pues que estoy como acosándolos. Que los estoy grabando a ellos. Y... Y... Pues... Puedo... No sé. Tener problemas con ellos. Que no... Es algo que no... No me gustaría. Y... Creo que ando un poco enfermo de la garganta. Ya sé... Ya que... Como lo podrán notar. Pues... Ando todo como flemudo. Ha... Ya. Y... 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 Y...